Buenos días, buenos días amiguitas y amiguitos, este es un nuevo despertar en Zaguayo, Michoacán, México, mire, viene esa camioneta con luces, vamos a ver nuestro panorama, pero parece que está el astro rey, ya el solecito, mire nomás que bonito, que bonito, saluditos pues amiguitas y amiguitos, ya estamos a 2, a 2 de febrero de este año 2024. Saludos y hasta la próxima.